Hace siete años, en el pasado, Chao no llega a una ceremonia de boda. Va a ver a la novia, Kang Danji, va a felicitarla, pero es empujado por los invitados. Ian Hou ocupa su lugar en el piano. El novio hace su entrada. Ian Hou toca la marcha nupcial para la entrada de Danji. Pero ella no aparece. Ian Hou se encuentra con dos fans de sus libros y las esquiva para ir a buscar a Danji. La llama y se asusta cuando ve que está en el asiento trasero. El novio lo llama sabiendo que Danji está con él porque la vio por circuito de cámaras. Le ruega a Danji que regrese. Ian Hou le dice al novio que la llevará de vuelta. Sentada en la acera fuera de una tienda, Danji se lamenta por su situación económica. Ian Hou le dice que se la llevará con él si eso es lo que quiere. Su coche es remolcado. Así que regresan a la capilla. Siete años más tarde, en el presente. La divorciada Danji intenta reincorporarse al mundo laboral en el sector de la publicidad, pero los siete años de ausencia para ser madre a tiempo completo son difíciles de ignorar. A los jóvenes que buscan trabajo les molesta que compita con ellos. Yen Hou le asigna los deberes a sus estudiantes universitarios. Y todavía tiene admiradores a los que sigue esquivando. Danji ordena la casa de Yen Hou. Él no sabe que ella es su ama de llaves. Recibe una llamada de la escuela de su hija donde le solicitan un estado de cuenta y una constancia de empleo. Yen Hou se queja con Danji de su ama de llaves. Él cree que ella se ducha allí, se come su arroz y usa su ordenador. Y tiene razón en todo eso. En la editorial, Yen Hou es editor en jefe. El equipo ejecutivo se reúne. El presidente no está interesado en seguir la ley de no discriminar por la edad para una contratación. Así que habilitan solo algunos puestos para cumplir a regañadientes con la ley. Danji vive en una casa que va a ser demolida. Recuerda los tiempos felices de su matrimonio con su marido y su hija pequeña. Y también recuerda la ruptura con su marido por su negocio en bancarrota y sus engaños. Está a punto de enviarle un mensaje a su hija para contarle que no tiene dinero, pero su hija la llama porque necesita ir al hospital, así que Danji le miente diciéndole que puede pagar las facturas médicas y su colegiatura. Yen Hou se sorprende al ver el currículum de Danji en su impresora y se pregunta por qué está buscando un trabajo. La hija de Danji le manda un mensaje diciendo que el médico le ha puesto una inyección y que todo está bien. Al día siguiente, Danji se despierta y la demolición está en marcha. Le ordenan que empaque y se vaya. Danji tiene que ir a una entrevista pero uno de sus zapatos es aplastado por un autobús. Se deprime porque no puede ir a la entrevista que tenía programada. Para colmo, le llueve encima. Su hija le envía la factura del hospital. Danji tira el otro zapato y arrastra sus pertenencias bajo la lluvia. Llega a casa de Chao Noh, pero el código de acceso ha sido cambiado. Le llama para pedirle el nuevo código de acceso, pero él no contesta el teléfono. Chao Noh se reúne con su novia para tomar un café. Ella le dice que se va a casar con otra persona. Él finge que todo está bien y dice que el matrimonio no es para él. Ella le echa agua en la cara y en el abrigo. Ella le dice que él no sabe lo que es el amor y se va corriendo. Danji compra una bebida con lo que le queda de dinero. Chao Noh piensa que Danji es la razón por la que no cree en el amor. Danji recuerda su boda y a Chao Noh asegurándose de que estaba bien. Chao Noh finalmente le devuelve la llamada. Le cuenta que lo acaban de dejar porque no sabe lo que es el amor. Danji le dice que se irá con el próximo hombre que vea no importa quién sea. Pero se retracta cuando un hombre borracho la molesta. Otro hombre interviene y consigue que el borracho la deje en paz. Ella le agradece la ayuda. Él se da cuenta de que no tiene zapatos. Saca un par de zapatos. Le limpia los pies y le pone los zapatos. Él sonríe. Ella también. Él le dice que esos son sus zapatos. Empieza a llover. Ella le ofrece su planta para agradecerle por los zapatos. Él le da su paraguas y sale corriendo bajo la lluvia. Danji llega a la casa de Chao Noh. Ve el mal estado en que está. Y le pregunta por qué lleva un bolso. Le pregunta si hay algún problema con su matrimonio. Ella le pregunta si puede pasar la noche ahí. Él le pregunta si se ha escapado de casa. Ella sube las escaleras después de decirle que no tiene a dónde ir. Él recuerda cuando ella le dijo lo mismo el día de su boda. Danji saca su ropa de repuesto de la caja que esconde en la habitación de invitados. Chaien Ho se pregunta si debería llamar a su esposo para avisarle que está con él. A la mañana siguiente, Danji no responde a sus preguntas. Finalmente, ella le dice que está divorciada. Él no le cree. Le pregunta si su esposo la engañó. Ella no le responde. Y él se va. Chaien Ho se pregunta si Danji está divorciada. Danji limpia la casa de Chaien Ho de nuevo. Encuentra una oferta de empleo en donde trabaja Chaien Ho. Ve que el puesto de trabajo no requiere tener título y se emociona. Chaien Ho vuelve a casa y ve los zapatos de Danji y la llama pero ella no contesta. En la editorial, las entrevistas están en marcha. Danji está lista para ser entrevistada. Chaien Ho ve su currículum. Danji entra en la sala de entrevistas. Se miran a los ojos. Kim Yamin y Kao Yusan entrevistan a Danji. Ella responde con el corazón diciendo que hará este trabajo con un corazón agradecido. Yen Ho se da cuenta de que Danji ha evolucionado de una manera que no conocía. Chaien Ho abandona las entrevistas restantes diciendo a sus sorprendidos compañeros que ha surgido algo. Encuentra a Danji saliendo del edificio. Le ordena que le acompañe. Chaien Ho exige saber dónde está su marido. Conduce hasta el negocio que ha sido demolido. Yen Ho se da cuenta de que Danji está divorciada. Exige saber si su marido era un tramposo y perdió todo su dinero. Danji contesta que está sola a los 37 años y que una vez amó a su marido. Vemos un flashback. Chaien Ho recuerda cuando Danji le presentó a su novio que se convertiría en su marido. Chaien Ho supo desde el principio que el amor de Danji le estaba cegando porque él era fanfarrón y egoísta. Y decidió que si eso era lo que el amor le hacía a alguien, no le interesaba. Danji dice que su ex marido está viviendo en el extranjero con otra mujer y que no volverá. Chaien Ho le pregunta por qué omitió su título universitario y solicitó un puesto que ocuparía a alguien recién salido del instituto. Danji le responde que nadie la contratará debido a su edad y a los 7 años que lleva sin trabajar. Danji le agradece que le haya prestado dinero a su ex marido y le pide disculpas porque no pudo devolverlo. Chaien Ho recibe una llamada de un periodista que espera entrevistarlo. Se disculpa por haber faltado a la cita. Danji se va mientras él está al teléfono. Seo Jun utiliza la planta de cebollín que Danji le dio a cambio de los zapatos. El reportero le pregunta a Chaien Ho cómo conoció al jefe Kim. Chaien Ho recuerda cómo el jefe Kim lo acosaba y le ofrecía un contrato de por vida. Pero Chaien Ho no sabía que él era apenas el segundo empleado de la supuesta editorial. Vemos una viñeta del crecimiento de la empresa. Cuando el reportero pregunta por el escritor Kang, Chaien Ho termina bruscamente la entrevista. El reportero no entiende por qué nadie quiere hablar de eso. Danji le manda un mensaje a Chaien Ho para que vuelva a cambiar la contraseña de la casa por la antigua contraseña. Pero Chaien Ho no le responde. El jefe Kim decide que se encargará de la divertida tarea de informar a los aspirantes seleccionados de que han sido elegidos para el trabajo. Chaien Ho lo persigue y ve que Danji ha sido elegida para el puesto de contratada permanente. El jefe Kim le dice a Chaien Ho que lea el maravilloso ensayo que Danji se tomó el tiempo de escribir para ellos. En efecto, es un ensayo en el que Danji se disculpa por no haberse puesto en primer lugar en su propia vida, pero al mismo tiempo se alegra de haber afrontado la vida con una sonrisa incluso cuando las cosas se le pusieron muy difíciles. Chaien Ho está de acuerdo con el ensayo y se va. Hi Joel sorprende al jefe Kim cuando simplemente no se emociona por conseguir el trabajo. Más bien quiere empezar un día más tarde. Pero el jefe Kim le dice que se tiene que presentar mañana. Park Hong se siente avergonzado cuando su ex novia descubre que trabaja en una tienda y no en el trabajo del que le habló. Pero queda encantado cuando el jefe Kim lo llama para decirle que consiguió el trabajo, al mismo tiempo desearía que lo hubiese llamado antes de encontrarse con su ex novia. Danji se emociona mucho cuando el jefe Kim la llama para darle la buena noticia de que ha sido contratada. El jefe Kim está feliz de que por fin alguien haya tenido la reacción de felicidad y agradecimiento que él deseaba. Mientras Danji llora de alegría. Danji se esconde en la habitación del ático cuando Chaien Ho llega a casa. Le manda un mensaje de texto con la noticia de que la contrataron. Chaien Ho le responde diciéndole que se comporten como extraños en el trabajo. Le dice que quiere una nueva ama de llaves. Y también le envía un mensaje felicitándola. Danji se alegra y le manda un mensaje diciendo que su guiso favorito está en el horno. Chaien Ho se alegra también. A la mañana siguiente se escapa de la casa sin que Chaien Ho la vea. Seo Jun la ve caminando alegremente por el barrio. Se pregunta si esa fue la mujer que le regaló la planta de cebollín. Park Jun y Danji se encuentran fuera del edificio. Él también se presenta como un nuevo empleado. Se desean suerte a ambos. Hijo All se une a ellos en el ascensor mientras se dirigen a la reunión de los nuevos empleados contratados. Aerin no está contenta al subir al ascensor y ver que lleva la misma chaqueta que Hijo All. Park Jun la confunde con una nueva empleada. Mientras los nuevos empleados se reúnen, Park Jun le cuenta que, Aerin, es conocida por ser una bruja con los empleados. Aerin entra en la sala y escucha todo sobre su forma de ser exigente y adicta al trabajo. Los nuevos empleados se avergüenzan cuando Aerin les revela que ella será la que los entrene. Chaien Ho llega al trabajo y ve a Danji en la sala con los otros nuevos empleados. Cuando una compañera de trabajo dice que el aspecto de Danji es poco elegante, Chaien Ho le dice que ella tiene clase. Aerin les da a los reclutas un recorrido por la oficina. El jefe Kim les da la bienvenida. Park Jun se pregunta por qué no han conocido a Chaien Ho. Hijo All y Park Jun se sorprenden al saber que Danji tiene 37 años. Hijo All se emociona al recibir una enorme cesta de flores de su madre. Los otros empleados la ven posar con las flores y ponen los ojos en blanco. Park Jun ve a Chaien Ho. Danji también lo ve. Pero él los ignora. Danji no quiere ir con Chaien Ho a casa. Él la ve y se ofrece a llevarla. Ella consigue evitarlo y se escapa. Chaien Ho recuerda a su compañero de trabajo diciendo que Danji es desaliñada. Así que llama a un amigo que tiene una tienda de ropa y lleva a Danji para allá. Resulta que todos se conocen. Danji acepta aprobarse la ropa. Pero no sabe que Chaien Ho va a pagar todo. Después la lleva a que le arreglen el cabello. Danji le dice a Chaien Ho que se va sola porque su casera no permite visitas. Chaien Ho la deja irse. Vemos un flashback. Chaien Ho recuerda que sus habilidades futbolísticas eran bajas. Cuando su balón salió a la carretera, él intentó recuperar el balón. Y Danji terminó salvándolo de un auto que se acercaba. En el hospital, Danji le hizo prometer que le visitaría seguido. Ella estaba encantada de no tener que ir a la escuela durante un año. Él le traía libros y los leían juntos. Así fue como se hicieron mejores amigos. Chaien Ho oye ruidos en el apartamento y va a investigar. Danji se esconde y evita que la atrape. Cuando Yan Ho escucha más sonidos, vuelve a subir y una vez más Danji se esconde. Pero esta vez la encuentra y se da cuenta de que ella ha estado viviendo en su casa todo este tiempo. Cuando es atrapada viviendo en secreto en su casa, Danji no se disculpa con Chaien Ho. Y le confiesa que ella vivía allí en secreto después de que su casa fue demolida. Despidió a su ama de llaves y se comió su comida. Y lleva más de un año divorciada. Ella bebe un buen trago de alcohol y le dice que mejor hablan mañana. Chaien Ho se preocupa cuando Danji se lleva la botella con ella. Danji tira el alcohol por la ventana y se ríe de que Chaien Ho la deje quedarse un par de meses hasta que consiga el dinero suficiente para mudarse. A la mañana siguiente, en la casa de baños públicos donde trabaja Danji, le dice a una compañera que seguirá trabajando allí un par de días a la semana por la mañana porque debe ganar suficiente dinero para mantener a su hija en la escuela en Filipinas. Y nos enteramos de que envió a su hija allí porque en Corea la acosaban. Danji dice que no hay nada más importante para ella que su hija y trabajar para financiar sus estudios. Chaien Ho acepta que Danji viva en su casa durante tres meses. En el trabajo, Chaien Ho le da consejos para trabajar mejor. Pero ella le dice que no lo haga porque quiere aprender por su cuenta. Cuando el jefe le dice que se prepare para una reunión ejecutiva, ella se queda sin saber qué hacer. Hi-Yool llega tarde al trabajo. Aerin no se impresiona cuando la madre de Hi-Yool llama para excusarla. Le dice en su cara a Hi-Yool que no vuelva a llegar tarde y le dice claramente que ella es su jefa, no su amiga. Chaien Ho le dice a Danji que tiene que conseguir cafés de vainilla helados para la reunión de los ejecutivos. Ella le agradece y se apresura a buscarlos. Ian Ho le aconseja a Aerin que no sea tan dura con la nueva empleada. Aerin le contesta que Ian Ho no fue fácil con ella. Se ríen de la evolución que ha tenido bajo su tutela. Danji deja las bebidas en la sala de conferencias y limpia los libros que tiene que envolver. Recuerda al entrevistador que se burló de ella por estar alejada del trabajo. Mientras los ejecutivos entran en la sala de conferencias, Danji reconoce que su matrimonio y maternidad han hecho que esté desactualizada. Seo Jun recuerda cuando se encontró con Danji bajo la lluvia y sonríe. Seo Jun es diseñador gráfico y está de visita a una librería. El jefe Kim no puede evitarlo y se pone en modo ventas, sugiriéndole los libros de su editorial. Chaien Ho llega y evita que su jefe moleste al cliente. Seo Jun escucha cuando le dice a Chaien Ho que Seo Jun es el mejor diseñador gráfico y que lo quiere para las portadas de sus libros. Le ordena a Chaien Ho que consiga a Seo Jun antes de que firme un nuevo contrato con su actual editorial. Aerin está de acuerdo en que las portadas de Seo Jun dan en el clavo en varios aspectos. Y Chaien Ho se ve obligado a aceptar. Danji y Seo Jun se encuentran. Ella le dice que lo vio cuando salió de su apartamento. Seo Jun le dice que ese apartamento es un antiguo almacén y que no ha sido habitado durante tres años. Danji le dice que quiere mudarse y no molestar a su amigo. Ella se hace amiga de su perro, que por cierto, no tiene nombre. Park Jun ve a Hi-Yool en un restaurante, así que entra y la espía. Se sienta cerca de ella. Cuando le dice que se siente con él, ella se niega diciendo que su novio llegará pronto. Su novio llega y rompe su relación con Hi-Yool alegando que su madre es muy dominante. Hi-Yool, abatida, se sienta con Park Jun y se lamenta de que su madre interfiera en su vida amorosa, pero le compra artículos muy caros, por lo que está en un dilema. Park Jun le dice que el amor puede ser más importante que los productos. Pero Hi-Yool no está segura de eso. Chaien Ho acondiciona el segundo dormitorio de su apartamento para Danji. Cuando ella llega a casa con la cena, se molesta al encontrar su habitación vacía y se queja. Pero cuando Chaien Ho la lleva al dormitorio, Danji queda encantada. Mientras comen, Danji se ríe cuando Chaien Ho se pone rojo y admite que le gusta tenerla allí en su casa. Ella se burla de él y le dice que necesitará seis meses y para ahorrar para un nuevo lugar. Chaien Ho acepta la prórroga. Y ambos sonríen. Seo Yong anuncia que todos deben aportar ideas para la portada de su último libro. Danji está encantada sabiendo que su experiencia, de la que nadie sabe, le ayudará a realizar esta tarea. Cuando la directora Kao Yu-San le pide que deje la ropa en la tintorería, Danji afirma que piensa idear una sinopsis para el nuevo libro. La directora Kao le aconseja que se dedique a su trabajo. Danji recibe el libro de Chaien Ho y dice que escribirá una sinopsis estupenda, a la que el director Kao no podrá decir que no. Así que trabaja hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, Danji lleva sus muestras de la sinopsis al director Kao. Por desgracia, no lo suficientemente buenas. La director Kao le dice que están ancladas al pasado. Sorprendida, Danji estudia la sinopsis de los libros actuales y lo vuelve a intentar. Le pide a Aerin que le dé su opinión. Danji sabe que los consejos de Aerin son acertados. Se emociona cuando una de sus sinopsis es aprobada. Le muestra la sinopsis a Ian Ho. Danji prepara la sala de conferencias para la reunión en la que se discutirán las opciones de sinopsis. Le entrega su sinopsis al director Kao cuando ella entra. Danji sale de la reunión. El director Kao ojea la sinopsis y su aprobación es evidente. Desgraciadamente, en la reunión la directora Kao dice que la sinopsis es suya. A todos les encanta. Chaien Ho y Aerin se dan cuenta de que la directora Kao está tomando el crédito de la sinopsis de Danji. Danji también se da cuenta cuando escucha fragmentos de la sinopsis elegida. El director Kao la mira fijamente mientras se va de la reunión y no le dice nada. Danji le pregunta a Aerin si robar el trabajo de otros es un comportamiento normal en la empresa. Aerin dice que no sabe de qué está hablando Danji y se va. Danji, desanimada, sube al ascensor con Aerin. Conociendo la situación, Aerin le recomienda a Danji que se endurezca si quiere sobrevivir en su trabajo. Danji le responde que no esperaba compasión pero sí comprensión por la injusta situación. Aerin, contrariada, no dice nada, sabiendo que no ha ofrecido la amabilidad humana básica. Sonríe cuando Danji se va en el ascensor, impresionada por la forma en que ha resistido. En casa, Chaien Ho le dice que estas cosas pasan y que Danji debe aguantar los golpes. Beben soju y se compadecen. Danji dice que puede y va a lidiar con ello. Desea que sus compañeros sepan que es su trabajo y que se den cuenta de que es una colaboradora capaz. Chaien Ho le aconseja que revele su talento con el tiempo. Danji admite que le gusta que se dirijan a ella por su nombre, no por su título. Se llaman repetidamente por sus nombres y se ríen. Después de tomar un descanso, Danji descubre que Chaien Ho no está en casa. Lo llama y le pregunta dónde está. Él le dice que está en un taxi yendo a casa. Danji le dice que estaban bebiendo en su casa. Chaien Ho es dejado en la antigua casa de Danji. En una secuencia de escenas, Chaien Ho muestra que ir a la casa de Danji estando borracho era algo normal para él. Y lo vemos escuchar las alegrías y desamores de Danji a lo largo de los años. Chaien Ho se despierta y se da cuenta de que anoche se emborrachó y fue a la antigua casa de Danji, la abrazó al volver a casa y no sabe qué pasó después. Danji llama a la puerta y le informa que el desayuno está listo. Vemos un flashback. Para celebrar el vigésimo cumpleaños de Chaien Ho, Danji le enseña a beber. Parece que no necesita las lecciones. Acaba borracha. Hay un momento en el que considera besarla, pero solo la acompaña a casa. Durante el desayuno, Chaien Ho admite que anoche fue a la casa de la chica que le gusta. Sin saber qué es la chica a la que se refiere, Danji le dice que intente algo con esa chica. Chaien Ho se sonroja de vergüenza. Le pregunta qué pasó después de que llegara a casa anoche. Danji se queja de que la abrazó y la babeó. Chaien Ho recoge la ropa que Aerin dejó en su casa y la pone en una bolsa roja. Danji mira la bolsa roja y supone que es la ropa de la chica que le gusta. En el trabajo, Chaien Ho le devuelve la ropa a Son Aerin. Ella le dice que la necesitará cuando vaya borracha a su casa. Chaien Ho le dice que ya no puede ir a su casa cuando esté borracha porque está viviendo con una chica. Danji entrega el nuevo libro con la sinopsis que la directora Kao dijo que era suya pero que en realidad fue escrita por Danji. La directora Kao Yu-san le dice a Danji que ella ideó la misma sinopsis. Danji señala que si eso fuera cierto, la directora Kao se lo habría dicho cuando revisó la sinopsis de Danji. La directora Kao no puede rebatir eso. Chaien Ho lleva a los recién contratados a la recicladora de papel donde se trituran los libros que no se pueden vender. Chaien Ho les explica que no pueden donar ni revender esos libros. Vemos un flashback. El equipo editorial detiene la distribución de un nuevo libro cuando el autor es denunciado por su conducta inapropiada con las mujeres. Chaien Ho está a punto de llevar a los nuevos contratados de vuelta al trabajo cuando llega a Aerin. Danji se da cuenta de que Aerin tiene la bolsa roja. Los nuevos contratados se llevan el coche de Aerin de vuelta al trabajo mientras Chaien Ho y Aerin van en otra dirección. Mientras conducen de vuelta al trabajo, Hijo Ol dice que quizás Chaien Ho y Aerin están saliendo. Aerin le informa a Chaien Ho de que ha investigado a Seo Jun, el diseñador gráfico que el jefe Kim quiere contratar. Chaien Ho se sorprende cuando Aerin le muestra una imagen de Seo Jun. Chaien Ho se da cuenta de que el jefe Kim, sin saberlo, habló con Seo Jun en la librería. Aerin le envía un mensaje a Chaien Ho con la información de contacto de Seo Jun. Aerin y En Ho van al restaurante de sus padres. En Ho ayuda a servir cuando está ocupado. Aerin lo mira con un brillo en los ojos. Danji cree que Aerin y Chaien Ho están saliendo. Danji encuentra al perro de Seo Jun vagando sin correa. Seo Jun busca a su perro. Se siente aliviado al ver que Danji y su perro se acercan. Deciden ponerle al perro el nombre del día lluvioso en que se conocieron. Seo Jun invita a Danji a su casa a comer ramen. Los padres de Aerin se despiden calurosamente de ellos. Chaien Ho admite que le agrada a su madre. Le recuerda a su madre, aunque ella nunca fue tan cariñosa. Aerin agarra del brazo a Chaien Ho pero se detiene cuando recuerda que está viviendo con una mujer. Cuando Chaien Ho ve a Alex de Danji dándole las buenas noches a los clientes de un restaurante, le dice a Aerin que vaya por su cuenta. Chaien Ho agarra a Alex de Danji y literalmente lo golpea. Él le dice que su esposa está embarazada. Chaien Ho toma su número de teléfono y le dice que debe empezar a pagarle a Danji la manutención y la pensión alimenticia. Él se queja, pero Chaien Ho lo mira fijamente y le promete que lo visitará todos los días si no lo hace. Y él afirma que le empezará a enviar el dinero a Danji. Cuando Chaien Ho llega a casa, ve que Danji no está allí. Encuentra su libreta de ahorros y toma una foto para dársela a Alex de ella los futuros depósitos. Danji y Seo Jung comendamen y acuerdan ser amigos. Ella se ofrece a cuidar a su perro cuando se vaya de vacaciones. Cuando Danji vuelve a casa, Chaien Ho no le gusta saber que ha cenado con un hombre al que conoce poco. Danji finge estar decepcionada de que su amigo no haya intentado nada con la chica. Le dice a Chaien Ho que solo necesita una persona en su vida. Chaien Ho le pregunta si él es esa persona. Danji le dice que sí. Eso le hace sonreír. Danji entra a trabajar temprano. Estudia libros de marketing. Seo Jung ve sus elecciones de libros. Danji se distrae y casi le cuenta su anterior formación en marketing, pero entra en sí y le dice que trabajó a tiempo parcial en una empresa de marketing hace muchos años. Seo Jung le regala un libro de marketing más actualizado y le aconseja a Danji que estudie el marketing de las redes sociales. Los compañeros de trabajo de Chaien Ho se preguntan si él y el jefe Kim podrán conseguir persuadir a Seo Jung para que se una a su equipo. El jefe Kim queda consternado al enterarse de que Seo Jung es el hombre con el que habló en la librería. Intenta que Seo Jung trabaje para él. Pero Seo Jung se niega. Está más interesado en hablar con Chaien Ho. El jefe Kim le sugiere que le pregunte cualquier cosa y si le responde satisfactoriamente Seo Jung trabajará para él. Seo Jung pregunta por el misterioso escritor Kang. ¿Por qué un escritor de éxito ha dejado de escribir y ha cedido todos sus derechos de publicación a la empresa del ejecutivo Kim? Chaien Ho se levanta y le dice que no va a responder a esa pregunta. Seo Jung cree que Chaien Ho sabe más de lo que cuenta. El jefe Kim le dice que no han tenido noticias del escritor Kang después de su desaparición. Seo Jung le dice que eso puede ser cierto, pero que siente que Chaien Ho está ocultando algo. Así que se va. Después de la reunión, el jefe Kim le dice a Chaien Ho que la empresa se benefició de los derechos de publicación del escritor Kang, pero decidieron donar todas las regalías. Chaien Ho se disculpa. El jefe Kim le dice a Chaien Ho que él ha llevado la carga más pesada. Chaien Ho no puede quitarse de la cabeza la acusación de Seo Jung. Dan Ji se preocupa cuando Chaien Ho llega tarde a casa y no responde a sus mensajes. Ella no se da cuenta de que él está sentado en el patio observándola. Ella canta una canción mientras lo espera. Cuando Dan Ji ve a Chaien Ho, le pregunta por qué está sentado allí solo. Chaien Ho le dice que solo necesita a una persona en su vida que lo conozca como un libro, y esa persona es ella. Dan Ji sonríe complacida. Chaien Ho le pide que vuelva a cantar la canción. Y Dan Ji canta otra vez en voz baja. Dan Ji coloca carteles en la oficina para animar a sus compañeros a publicar contenido en las redes sociales y comercializar la empresa. Ella publica un post reflexivo. Chaien Ho también publica un post reflexivo. El jefe Kim y la directora Kao Yu-san publican algo más egocéntrico. Son Aerin, Dan Ji, Chaien Ho y Bong Gi-hon bloquean las publicaciones del jefe Kim. El los avergüenza para que lo desbloqueen. Dan Ji le dice a Chaien Ho que va a hacer otro trabajo de marketing para la empresa. Y le dice que el director Kao no se llevará el crédito por su trabajo de nuevo. Ella le pide pistas. El la regaña juguetonamente para que lo descubra ella misma. Chaien Ho le manda un mensaje a Dan Ji antes de la reunión diciendo que una batalla política entre el director Kao y Seo Jung podría ser una oportunidad durante la reunión. Dan Ji le pregunta al director Kao si puede asistir a la reunión. Ella le dice que ni lo piense, pero el jefe Kim le dice que si puede unirse a la reunión. En la reunión, Chaien Ho y el jefe Kim tienen que informar que el codiciado diseñador gráfico, Seo Jung, ha rechazado su oferta de trabajo. En la librería, Seo Jung escucha a dos hombres que se quejan de que los derechos de publicación del escritor Kang pertenecen a la empresa del ejecutivo Kim. En la reunión de marketing hay una batalla política entre la directora Kao y Seo Jung. Le cuesta un par de intentos y la ayuda de Chaien Ho, pero Dan Ji logra proponer su idea de envolver el nuevo libro para que el lector sienta que está comprando un regalo para sí mismo. A la directora Kao no le gusta la idea, pero a todos los demás sí. El jefe Kim aprueba el plan de marketing y asigna a Son Aerin la tarea de trabajar con Dan Ji. Todos felicitan a Dan Ji menos la directora Kao que no está contenta. Chaien Ho felicita a Aerin por conseguir firmar un nuevo autor. Acuerdan reunirse para cenar. Eso pone una sonrisa en la cara de ella. Pero Chaien Ho rompe su promesa de cenar cuando Dan Ji le llama y le sugiere que coman juntos. Aerin finge que le parece bien que la dejen plantada. Chaien Ho y Dan Ji disfrutan de la cena fuera. Dan Ji siente curiosidad por Aerin. Chaien Ho la elogia. Dan Ji dice que sabe que Chaien Ho está saliendo con Aerin. Él lo niega. Ella expone sus pruebas. Pero Chaien Ho dice que Aerin se deja caer cuando está borracha y que a sus padres les gusta que tenga un buen compañero de trabajo. Dan Ji no está seguro de que Aerin lo vea de la misma manera. Aerin trabaja hasta tarde. Dan Ji se sorprende cuando su ex deposita dinero en su cuenta. Chaien Ho le dice que quizás su ex esposo le ha enviado algún correo con una explicación. Dan Ji lee el correo electrónico de su ex que dice que el dinero es para la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. Dan Ji admite que su ex era divertido y ella lo confundió con amor. Chaien Ho le dice que ella nunca ha estado enamorada. Dan Ji está de acuerdo. Durante el fin de semana, salen y se divierten. Dan Ji intenta que Chaien Ho le diga a qué casa va cuando está borracho. Pero él no quiere decirle la verdad. Ambos vuelven a casa con una sonrisa en la cara. Ji Joel no logra complacer a Aerin con sus habilidades de edición. De hecho, Ji Joel enfurece más a Aerin. Bong, Ji Hon y Chaien Ho intentan calmar la situación. Entonces, la madre de Ji Joel hace que le entreguen una lujosa silla de oficina a su hija. Aerin declara que necesita una distracción lo antes posible. Aerin y Dan Ji tienen enfoques similares para el proyecto del libro y disfrutan mucho trabajando juntas. La directora Kao no está contenta de ver eso y le recuerda a Dan Ji que ella es la asistente y le acumula tareas como la limpieza en seco, el correo, las copias, etc. para mantener a Dan Ji ocupada. Por desgracia, el escritor del libro que pronto se publicará cancela el contrato por fax. Resulta que es la tercera vez que cancela el contrato. Aerin, Chaien Ho y Dan Ji llegan a la casa del escritor para hacerle cambiar de opinión. Él se ha ido. Se toman fotos y envían mensajes de texto al escritor con la esperanza de atraerlo de nuevo a la casa. Esperan hasta la noche. Cuando el escritor regresa, escucha a Dan Ji preguntar si todos los escritores son temperamentales. Enfadado, el escritor les cierra la puerta en las narices y se marcha por la mañana sin decir nada. Cuando el escritor regresa, se une a Chaien Ho y admite que tiene miedo de que su libro fracase. Chaien Ho es brutalmente honesto. Es probable que el libro fracase en ventas, pero el lado positivo es que menos gente tendrá una opción negativa. Chaien Ho le dice que le encanta el libro. El escritor sonríe y agradece a Chaien Ho. Admite que les debe una disculpa a Aerin y a Dan Ji. El escritor comparte que Dan Ji habló con él anoche y compartió su historia de tomar un descanso del empleo y el miedo al fracaso una vez que consiguió un trabajo. Ella dice que superó su miedo y que le encanta su trabajo, especialmente la comercialización de su fabuloso libro. El escritor comparte que Dan Ji le hizo ver la luz y estar dispuesto a trabajar a través de su miedo. Chaien Ho sonríe al ver a Dan Ji y a Aerin jugando en la playa. Chaien Ho ve a Aerin y a Dan Ji dormir mientras los lleva de vuelta a la ciudad. A Aerin y Dan Ji les encanta el envoltorio del libro. Lo celebran en el trabajo y le envían a Chaien Ho un mensaje de texto con una foto. El sonríe encantado. Chaien Ho pasa por la tienda de su amiga, una mujer con la que solía salir, para recoger un nuevo bolso para Dan Ji. La amiga le dice a Chaien Ho que sea sincero con Dan Ji sobre sus sentimientos. Dan Ji le dice a Aerin que respeta su ética de trabajo. Aerin dice que no tiene suerte en el amor. Y le cuenta que el chico que le gusta ni siquiera sabe que existe. Chaien Ho acepta que le gusta a Dan Ji. Aerin le cuenta que el chico que le gusta va a la casa de la mujer que le gusta cuando está borracho. Dan Ji se pregunta si Chaien Ho es el hombre que le gusta a Aerin. Y también le dice que ella va a la casa de ese chico cuando está borracha. Chaien Ho admite que los sentimientos y las luchas de Dan Ji le afectan. Le gusta ella, puede que la ame, pero se lo tomará con calma y pensará cómo decírselo. Él sabe que no funcionará a menos que Dan Ji también le guste él. Dan Ji se da cuenta de que a Aerin le gusta Chaien Ho pero a él le gusta otra persona. Fuera de la casa, Dan Ji ve a Aerin mirando la casa de Chaien Ho. Aerin está ebria y toca el timbre de la casa de Chaien Ho. Dan Ji la observa. Chaien Ho regaña a Aerin diciéndole que no vuelva a aparecer borracha en su puerta. Ella le dice que no puede cambiar de la noche a la mañana. Chaien Ho le envía un mensaje de texto a Dan Ji. Y ella le dice que todavía está en el trabajo. Y se va. Aerin mete otra carta secreta entre los libros de la estantería de Chaien Ho. En ella le dice que está enamorada de él y que no se rendirá. Mira fijamente a Chaien Ho esperando que un día él la ame también. Dan Ji mata el tiempo sentada en la parada del autobús. Cuando Ji Seo Jun sale del autobús, se sorprenden al verse. Seo Jun le sugiere que cenen juntos. Dan Ji acepta. Cuando empieza a llover, Seo Jun saca un paraguas de su maletín como un truco de magia. Aerin se burla de Chaien Ho por las relaciones fallidas que ha tenido desde que lo conoce. Chaien Ho le responde que ella ha tenido una cadena similar. Aerin bromea diciéndole que deberían salir juntos. Chaien Ho le recuerda que él está viviendo con una mujer. Aerin se pregunta dónde está ella. Cuando Chaien Ho ve la lluvia afuera, le dice a Aerin que tiene que irse. Durante la cena, Dan Ji y Seo Jun finalmente intercambian sus nombres y sus números de teléfono. No se dan cuenta de que Chaien Ho está acompañando a Aerin a tomar un taxi. Chaien Ho no se da cuenta de que Dan Ji y Seo Jun están en el restaurante cuando pasa por allí para volver a casa. Dan Ji y Seo Jun hablan de la jubilación del escritor Kang. Dan Ji comparte su teoría de que el escritor Kang había decidido retirarse cuando escribió su último libro. Seo Jun cree que la editorial lo obligó a retirarse. Dan Ji dice que ella trabaja para esa compañía y que eso no es cierto. Seo Jun está sorprendido. Chaien Ho llama a Dan Ji y le pregunta dónde está. Ella le da el nombre del restaurante y le dice que está con su amigo del barrio. Le invita a unirse a ellos después de hablarlo con Seo Jun. Cuando Chaien Ho llega, la sorpresa en la cara de Chaien Ho se refleja en la cara de Seo Jun. Dan Ji se sorprende de que ambos hombres se conozcan. Chaien Ho no se alegra al ver las bebidas en la mesa. Hijo le ignora una llamada entrante de su madre. Park Hun llega. Hijo le cuenta que su última cita a ciegas fue un fracaso. Sugiere que vean una película. Ignora otra llamada de su madre. Cuando su madre le envía fotos de posibles citas a ciegas, Hijo se molesta. Llama a su madre y le dice que está locamente enamorada de Park Hun. Él no puede creer lo que está oyendo. Cuando Hijo termina la llamada, le dice a Park Hun que solo lo ve para descansar de las citas a ciegas. Park Hun finge que no le importa. Preocupados de que Seo Jun se entere de que viven juntos y de donde trabajan ambos, Chaien Ho y Dan Ji se envían mensajes de texto. Cuando Dan Ji finalmente se da cuenta de que Seo Jun es el diseñador gráfico que la empresa quería contratar, se sobresalta por la sorpresa. Seo Jun le dice que está ahí mismo. Dan Ji se avergüenza de decirle a Chaien Ho que Seo Jun lo sabe todo. Chaien Ho finge que está bien. Seo Jun se da cuenta de que Dan Ji y Chaien Ho no son hermanos sino que viven juntos. Seo Jun insinúa su interés romántico por Dan Ji. Dan Ji afirma que Chaien Ho es como un hermano. Y Chaien Ho no está contento con ser relegado a la zona de amigos. En casa, Dan Ji quiere saber por qué ellos dos no se agradan. Chaien Ho se queja de que Dan Ji lo vea como un hermano. Dan Ji le explica que Seo Jun la salvó en un mal día de lluvia y que eso inició su amistad. Chaien Ho replica que Seo Jun no es un príncipe azul. Dan Ji explica que se encontraron en la parada del autobús cuando ella estaba evitando llegar a casa porque Aerin estaba allí. Dan Ji le dice que no tenía a dónde ir. Molesto, Chaien Ho le dice que siempre tiene un lugar al que ir, porque lo tiene a él. Dan Ji le pregunta por qué está molesto. Ella le dice que está actuando como un mal personaje de dorama. Chaien Ho se aleja irritado. Dan Ji encuentra el bolso en su habitación. Le encanta. Chaien Ho recuerda lo que dijo Seo Jun, que tiene la intención de explorar su relación con Dan Ji. Chaien Ho le recuerda a Seo Jun que él y Dan Ji son cercanos y viven juntos. Cuando Dan Ji sale del restaurante, Seo Jun se ve obligado a verlos caminar juntos hacia su casa. Seo Jun se pregunta si a Chaien Ho le gusta Dan Ji. Chaien Ho se obliga a creer que a Seo Jun no le puede gustar Dan Ji. El equipo de la editorial apoya la caridad por acuerdo con el señor Kang. Todos participan. Dan Ji observa a Aerin mirando a Chaien Ho con anhelo. Seo Jun llega tarde con una peluca nueva y dice con alegría que acaba de divorciarse. Ji Hong se siente mal por su divorcio. El jefe Kim le agradece a todo su asistencia. En el autobús de la empresa, Seo Jun le dice a Ji Hong que se aparte. Y empieza a llorar por su divorcio de Ji Hong. El jefe Kim y Chaien Ho caminan hacia el árbol conmemorativo de su esposa. Vemos un flashback. Diez años atrás. El jefe Kim lleva a Chaien Ho al árbol conmemorativo para firmar con su compañía editorial. Chaien Ho sorprende al jefe Kim con los papeles que declaran el fin de la carrera del escritor Kang. Nos enteramos de cuál es la relación entre Chaien Ho y el escritor Kang, cuando Chaien Ho admite que el escritor Kang es su padre. El jefe Kim le dice a su esposa que él y las dos niñas la echan de menos. Le cuenta que Ji Hong y Seo Yong se divorciaron. Seo Jun sale de su habitación con el último libro del escritor Kang. Y piensa en la teoría de Dan Ji. Todos se reúnen en la sala de conferencias para revelar el libro envuelto. Abundan los elogios para Ae Rin y Dan Ji. La directora Kao les dice a Chaien Ho y a Ae Rin que vayan a su oficina. Ella les dice que el nombre de Dan Ji debe ser eliminado del interior del libro. Ella insiste en que Dan Ji es un asistente de oficina y solo ayudó. Ae Rin está de acuerdo y se va. Chaien Ho le dice que el hecho de que los empleados alcancen posiciones ascendentes es un crecimiento que es bueno. Dan Ji tiene lágrimas de alegría al saber que su nombre está en la portada del libro. Ella escucha a Ae Rin pedir el cambio de nombre. Ae Rin le dice a Dan Ji que su nombre será eliminado y el de Seo Yong lo sustituirá. Dan Ji quiere saber por qué. Ae Rin le dice de que el nombre de un asistente no puede aparecer en el libro. Dan Ji deja el correo en el escritorio de la directora Kao y se sorprende al leer la etiqueta del libro que creía que el director Kao le había robado. La directora Kao entra en la oficina y se da cuenta de que Dan Ji ha leído el eslogan. Dan Ji se disculpa por haber dudado de ella. La directora Kao le dice que vuelva a su trabajo. Chaien Ho le da a Dan Ji la copia del libro con su nombre como publicista. Le dice que su estrategia de marketing fue perfecta. Ae Rin los ve sonriéndose el uno al otro. Seo Jun llama y le pide a Dan Ji que cene con él y le dice que es una cita. Dan Ji mira a Chaien Ho. Ella mira a ella. Ae Rin los observa a ambos. Seo Jun llama a Dan Ji y la sorprende con una invitación a cenar y le deja claro que será una cita. Ella se queda mirando a Chaien Ho. Al verlos, Son Ae Rin interrumpe el momento y les dice que casi es la hora de dejar el trabajo. Dan Ji le dice a Seo Jun que se reunirá con él en la puerta en 10 minutos. Dan Ji se aleja olvidando el libro que Chaien Ho le dio sobre la mesa. Chaien Ho suspira. Hi Jool y Park Hun se despiden de sus compañeros de trabajo y se van. El recién divorciado Bong Hi Ho le envía un mensaje de texto a su ex esposa Seo Jung invitándola a cenar. Su respuesta es preguntar si alguien quiere ir a la discoteca. Ella ignora la oferta de Hee Hong de acompañarla. Dan Ji les da las buenas noches a todos. Chaien Ho la llama y le entrega el libro que dejó olvidado. Ella le da las gracias, apenada. Cuando se da la vuelta para irse, Chaien Ho la llama y le da una tarea. Ella lo mira molesta. Ae Rin se ofrece a hacer la tarea ya que Dan Ji tiene planes. Dan Ji acepta terminar el trabajo antes de irse. Se le queda mirando a Chaien Ho mientras se aleja. Hi Jool le agradece a Park Hun por haberle quitado de encima a su madre con lo de las citas a ciegas. Pasan por delante de Seo Jung, que está esperando a Dan Ji. Dan Ji le da a Chaien Ho la tarea que le mandó. Él le pregunta si va a salir con Seo Jung. Dan Ji le dice que sí. Ella le recuerda que no tienen comida en el apartamento. Ella le pide que se lleve el libro a casa. En el ascensor, Chaien Ho envuelve a Dan Ji con su bufanda para que no coja frío. Observa a Dan Ji caminar hacia Seo Jung. Él pasa y les advierte que no se queden fuera hasta tarde. Se alejan. Chaien Ho se gira, los observa y suspira. Park Hun se sorprende cuando la madre de Hi Jool le hace una visita sorpresa en su apartamento. Le exige que rompa con su hija. Park Hun es firme, le dice que le gusta Hi Jool y no quiere su dinero. Le advierte a su madre que no interfiera o él y Hi Jool huirán juntos. En casa, Chaien Ho está inquieto. Comienza a llamar a Dan Ji. Se imagina a su otro yo diciéndole que no llame ni envíe mensajes de texto a Dan Ji y que deje de ser tan patético. Chaien Ho responde que esto es serio. Seo Jung ha admitido sus sentimientos por Dan Ji. Su otro yo está de acuerdo en que esto no puede ser ignorado. Ellos reflexionan sobre lo que deben hacer. Seo Jung lleva a Dan Ji a una pequeña librería independiente. Le dice que el propietario selecciona todos los libros que se venden. Dan Ji admite que las tiendas pequeñas atraen al lector que hay en ella. Dan Ji lee una avalancha de textos de Chaien Ho. Durante la cena, Seo Jung le regala a Dan Ji un libro que vio en la librería. Viene con una dedicatoria sobre su primera cita. Luego le regala el cuadro de la primera noche que se conocieron. A Dan Ji le encanta. Eso pone una sonrisa en la cara de Seo Jung. Preocupado de que Seo Jung pueda estar pensando en un romance, Dan Ji le dice que ella puede ser mayor de lo que él sospecha y que es divorciada. A Seo Jung se le caen los cubiertos. En casa, Dan Ji se queja a Chaien Ho de la reacción de Seo Jung al decirle que está divorciada. Seo Jung no puede creer que haya dejado caer los cubiertos cuando Dan Ji le dijo que estaba divorciada. Vemos un flashback. Seo Jung intenta explicar que dejó caer los utensilios fue porque tiene el síndrome del túnel carpeano. Dudando de eso, Dan Ji le revela que tiene una hija de 12 años. Y Seo Jung escupe el agua. Aliviado, Chaien Ho le dice a Dan Ji que Seo Jung no es bueno. Seo Jung no puede creer que haya escupido el agua. En el flashback, Seo Jung le dice que está bien con todo lo que ella le dijo. Dan Ji le pregunta cuántos años tiene. Seo Jung se ve obligado a admitir que tiene 29 años. Muy contento, Chaien Ho le dice a Dan Ji que Seo Jung no es el hombre adecuado para ella. Dan Ji cree que Seo Jung nunca la llamará. Chaien Ho se pregunta si eso le molesta. Dan Ji dice que Seo Jung parecía tener sentimientos por ella, así que necesitaba ser honesta. Admite que salir con Seo Jung fue divertido y se va a su habitación. Chaien Ho recoge el libro que Seo Jung le dio. Más tarde, Dan Ji le pregunta a Chaien Ho si le habría gustado una divorciada, ocho años mayor que él, con un hijo. Chaien Ho lo tiene claro, nada de eso le molesta. Le dice que le gusta a alguien así pero que ella es demasiado tonta para darse cuenta de que le gusta y se va a su habitación. En el trabajo, durante una reunión, Ji Ho pide que se publique un libro de poesía. Nadie está entusiasmado. Ji Ho sigue al jefe Kim a su despacho y le vuelve a hacer la petición. El jefe Kim grita que Ji Ho debe darse cuenta de que todos los volúmenes de poesía han fracasado y éste también lo hará. Después de que Ji Ho se va con la cabeza baja, Seo Jung entra y le grita al jefe Kim por avergonzar a Ji Ho. Park Hun anima a Ji Ho a utilizarlo para bloquear a su madre. Entusiasmada con la oferta, lo abraza repetidamente. Ambos se ponen un poco nerviosos. Dan Ji comparte una nueva idea de marketing con Seo Jung y Ae Rin. A las dos les gusta que se revele al público una diapositiva de PowerPoint a la vez. Dan Ji le pregunta si puede hacer las revelaciones al público. Seo Jung está de acuerdo. El jefe Kim y Ji Ho tienen otra discusión sobre el apoyo a los escritores de poesía. Ji Ho se aleja diciendo que no usará la tarjeta de crédito de la empresa para llevar a un escritor de poesía a comer. Ji Ho lo sigue y le ofrece su tarjeta de crédito. Ji Ho acepta la tarjeta con gratitud. Ji Ho le dice que la poesía no se vende. A Ji Ho le preocupa que la poesía desaparezca. Ji Ho se preocupa cuando el escritor de poesía no responde a su llamada telefónica. Lo espera en el restaurante. Dan Ji recuerda las reacciones de Seo Jung a sus revelaciones. Ella ve que él no ha llamado ni enviado mensajes de texto. Cree que su amistad ha terminado. Ji Ho va a la casa del poeta y encuentra a Ji Ho llevando comida. La dueña de la propiedad se ofrece a abrir el apartamento cerrado del poeta. Lo encuentran muerto. Ji Ho, el jefe Kim y Ji Ho presentan sus respetos en su lápida. Ji Ho no viene a trabajar durante cuatro días. Dan Ji ayuda a Ji Ho con su trabajo. Ji Ho se queja de la tardanza de un escritor. Ji Ho le dice que escribir es difícil y que tenga paciencia. Ella invita a Ji Ho a cenar. Él se niega. Ji Ho entrevista a un escritor en su programa de radio. Le dice que cenarán después. Ella le dice que ha invitado a otras dos personas. Ai Rin y Seo Jung se encuentran en una floristería. Ai Rin se da cuenta de quién es Seo Jung y adivina que van a cenar con el mismo escritor. Ella declara que se verán de nuevo. Ai Rin sigue a Seo Jung al restaurante. Ella promete que no es una pervertida y que tiene razones para estar allí. Ella entra en el restaurante. Saluda al escritor y a Ji Ho. Seo Jung se une a ellos. La sonrisa en la cara de Ji Ho se atenúa. La escritora declara que quiere que Seo Jung diseñe la portada de su nuevo libro. Ji Ho no está contento. Después de la cena, Seo Jung le pide a Ji Ho que lo lleve a visitar a Dan Ji. Ji Ho le advierte a Seo Jung que lo arruinó todo la otra noche. Seo Jung responde que sus reacciones fueron involuntarias. Seo Jung sube al auto de Ji Ho. Necesita ver a Dan Ji y ella no acepta sus llamadas. Ji Ho espera que Dan Ji no esté en casa cuando ellos lleguen. Sabe que se arrepentirá de esto. Seo Jung le entrega a Ji Ho el regalo para Dan Ji y le dice que la esperará afuera. Cuando Ji Ho entra en la casa, Dan Ji supone que la bolsa tiene el manuscrito de un escritor. Cha Yen Ho le dice que la bolsa es suya. Cha Yen Ho entra en su habitación. Revisa la bolsa y encuentra un peluche. Lo tira en su armario. Imagina que su otro yo le dice que lo que está haciendo es muy bajo de su parte. Su otro yo afirma que no puede tener a Dan Ji solo porque la quiere. Cha Yen Ho responde que se arrepiente del día en que la dejó ir y que no volverá a cometer el mismo error. Su otro yo le dice que Dan Ji siente atracción por Seo Jung. Cha Yen Ho suspira. Cha Yen Ho sale de su habitación y le da el peluche a Dan Ji. Le dice que es de Seo Jung y que le está esperando fuera. Dan Ji se emociona y sale corriendo con el peluche. Dan Ji encuentra a Seo Jung en la calle esperando. Ambos sonríen. Cha Yen Ho los observa desde el interior de la casa. Espera no haber cometido un gran error. Antes de que Dan Ji y Seo Jung vayan a dar un paseo, Cha Yen Ho aparece para darle a Dan Ji una chaqueta de abrigo. Le dice que vuelva pronto e insiste en que prometieron ver una película. Mientras pasean, Seo Jung menciona que conoció a una prestigiosa escritora y que éste le pidió que hiciera la portada del libro. Ella le enseña los calentadores de manos que Cha Yen Ho dejó en los bolsillos de la chaqueta. Dan Ji dice que conoce a Cha Yen Ho desde hace mucho tiempo, pero que aún hay cosas de él que no entiende. Destaca que en un momento es frío y en otro cálido. De vuelta en casa de Cha Yen Ho, elojea en su estantería de libros y encuentra una de las cartas de Aerin. Por su reacción, parece que ya sabía lo que ella sentía por él, pero decidió no darle importancia. Al llegar a un restaurante de barrio, Dan Ji y Seo Jung se instalan en su mesa. Este último explica que es un cliente habitual del acogedor restaurante desde que se mudó de casa de sus padres. Dan Ji ve la pizarra que muestra la reserva de Seo Jung para días consecutivos. Explicando cómo pretende compensar el fiasco de su primera cita, ha reservado el lugar hasta que pueda tener la oportunidad de traerla. Rechazando irse por las ramas, Seo Jung le hace una dulce petición a Dan Ji, le pide que salgan juntos durante tres meses. En casa, Dan Ji le cuenta la proposición de Seo Jung a Cha Yen Ho, que obviamente odia oír lo que ha pasado. Dan Ji se comporta como una colegiala a la que le ha pedido salir. Yendo directo al grano, le pregunta cómo respondió. Seo Jung a su sorprendente petición diciéndole que pueden dejar que todo fluya, y en vez de ser formales encontrase para ir al trabajo y volver a casa juntos. Eufórica, Dan Ji presume de que ella es la prueba de que el amor entre mujeres de más de 30 años puede seguir siendo increíble. Cha Yen Ho la hace volver a la realidad y le dice que sus recientes desgracias no parecen haberla humillado en absoluto. Molesta por sus duras palabras, Dan Ji murmura que podría ser su última oportunidad en el amor. Obviamente molesto, Cha Yen Ho le responde y le dice que salga con cualquier hombre que la invite a salir, ya que pronto será abuela. Cha Yen Ho se da cuenta de que se ha pasado de la raya y se disculpa. El murmura que está herido y el instinto de Dan Ji se activa de inmediato para comprobar si está enfermo poniendo su mano en su frente. Sin embargo, Cha Yen Ho le pone la mano donde le duele, en el corazón. Hay un rápido momento mágico, hasta que Dan Ji se vuelve extravagante, alabando como ha evolucionado para convertirse en un hombre, mientras le toca el músculo del pecho. Cha Yen Ho, frustrado, la empuja sobre la alfombra mientras la mira fijamente. Y le dice que sí, es un hombre. Y de hecho, uno muy genial. Dan Ji tarda un rato en procesar lo que acaba de ocurrir mientras se castiga a sí misma por sentir que el corazón se le aceleró. Culpando de su reacción a su inexistente vida amorosa, arregla los cojines del sofá y regaña a Cha Yen Ho por no haber apagado la luz. Fieles a su promesa, Dan Ji y Seo Jun se encuentran en la parada del autobús para ir a la oficina. Resulta que Seo Jun no va a trabajar, sino que quiere estar a propósito con Dan Ji. En la editorial, el personal se reúne para la presentación de Preciado Manuscrito. El jefe Kim asigna a Dan Ji la tarea de ayudar a Cha Yen Ho con la transcripción de la novela en formato digital. Seo Yong Ga, Dan Ji y la lectora Kao, terminan un yedose cuando se cuentan sus historias personales sobre el matrimonio. Al encontrar a Dan Ji desplomada en el suelo, Cha Yen Ho entra en pánico y llama al 911, solo para descubrir que se ha desmayado. Cuando se despierta a la mañana siguiente, Cha Yen Ho ayuda a curar su resaca mientras se preparan para transcribir el libro. Cansados por el proyecto, Cha Yen Ho siente la cabeza de Dan Ji apoyada en su hombro. Pensando que está durmiendo, Cha Yen Ho le toca la cara. Cuando está a punto de besarla, el teléfono de ella vibra de repente y él se aleja. Al despertarse, lee un mensaje de Seo Jun, le responde y se levanta a buscar algo caliente para beber. Mientras prepara un poco de café, Dan Ji mira fijamente a Cha Yen Ho y se pregunta por qué tuvo ese gesto tan dulce. Confundida y pensando si es un sueño o no, salen a ver la nieve que cae. Viendo la hermosa nevada, Dan Ji le dice a Cha Yen Ho como recuerda la noche en que él mencionó que la luna era hermosa. Cha Yen Ho narra como el autor japonés enseñó a sus alumnos a decir, la luna es hermosa, lo cual en realidad es una forma de decir te quiero. Dan Ji se da cuenta de lo que Cha Yen Ho quería decir cuando lo mencionó esa noche. Mirando la nieve caer, Cha Yen Ho le dice de nuevo que la nieve es hermosa. Sorprendida e intrigada, ella le pregunta si le gusta, mientras que Cha Yen Ho solo la ve y sonríe. Dan Ji le pregunta directamente a Cha Yen Ho si le gusta. Él se marcha, sorprendido por haberle dado esa impresión. Más tarde, Cha Yen Ho le miente que no, pero la desafía a que se pregunte cómo sería si le gustara. Dan Ji le compra a Cha Yen Ho una camisa como recuerdo. Cha Yen Ho le compra a Dan Ji un bonito collar. Ella se siente desconcertada por el gesto. Seo Jun y Son Ae Rin se reúnen un par de veces. Y solo pueden pensar en Dan Ji y Cha Yen Ho. Ae Rin se emociona cuando Seo Jun firma un contrato para la portada de cinco libros. Dan Ji ve a Seo Jun dejar a Ae Rin en casa de Cha Yen Ho. Se esconde para que Ae Rin no la vea fuera. Seo Jun se ofrece a pasar el rato con Dan Ji mientras Ae Rin visita a Cha Yen Ho. Cha Yen Ho escribe una carta para Ae Rin donde le dice firme pero amablemente, que él no es el hombre para ella. Ella llora mientras su sueño de una relación con Cha Yen Ho se hace añicos. Cha Yen Ho recibe una llamada de un anciano desconocido. Se marcha sin decir nada a nadie. Encuentra al anciano herido después de una caída. Y se queda llorando. Cha Yen Ho cuida de un anciano desconocido durante muchos días. El jefe Kim lo visita y le dice que es una buena persona por cuidarlo como lo hace. Dan Ji no se lo puede creer cuando Cha Yen Ho no contesta a sus mensajes. Cuando Cha Yen Ho vuelve a casa, le manda un mensaje a Dan Ji. Ella corre a casa desde la parada del autobús. Lo encuentra en la cama con fiebre. Le cuida. Él la coge de la mano y se duerme. Cha Yen Ho le confiesa a Dan Ji que le gusta. Dan Ji no sabe cómo reaccionar. Seo Jun llega a la editorial para su primera reunión. Después de la reunión, Seo Jun invita a Dan Ji a cenar. Cha Yen Ho interrumpe e invita a Seo Jun a cenar. Seo Jun sugiere que los cuatro salgan a comer. Después de cenar, Cha Yen Ho acompaña a Aerin a la parada de taxis. Y Seo Jun acompaña a Dan Ji a casa. Cuando Dan Ji camina hacia la casa encuentra a Cha Yen Ho esperando. Cha Yen Ho se inclina para darle un suave beso, y Dan Ji se sorprende. Dan Ji no puede quitarse de la cabeza el beso de Cha Yen Ho. Se reprende a sí misma en el baño de la empresa. Otra empleada la y difunde la noticia de que Dan Ji besó a un hombre más joven. Cha Yen Ho lo escucha y se alegra y se burla de Dan Ji. Son Aerin los ve y se pregunta si hay algo más entre ellos. Cha Yen Ho encuentra la camisa que Dan Ji le compró y se la pone para ir a trabajar, Aerin recuerda que esa camisa la compró Dan Ji. Cha Yen Ho y Dan Ji organizan un evento de lectura para la empresa. Aerin observa cómo Cha Yen Ho mira con ternura a Dan Ji. Se da cuenta de que a Cha Yen Ho le gusta Dan Ji. La autora lee el libro, Cha Yen Ho sostiene la mano de Dan Ji sin que los demás vean. Una amiga de la directora Kao se da cuenta de que Dan Ji hizo una entrevista en su empresa. Le cuenta que Dan Ji tuvo un gran éxito publicitario. La directora Kao se sorprende y se da cuenta de que Dan Ji mintió en su currículum. Cha Yen Ho y Dan Ji no se dan cuenta de las miradas que hay sobre ellos. Dan Ji está encantada con el éxito del evento. Cha Yen Ho se reúne con ella en el parque. Se emocionan mutuamente. Dan Ji ahora ve a Cha Yen Ho con otros ojos. Cha Yen Ho se alegra de que los años de paciencia estén dando sus frutos. La directora Kao le dice a Cha Yen Ho que Dan Ji mintió en su currículum. Y le ordena que la despida. Él le envía el currículum de Dan Ji a un amigo empleador con la esperanza de que la contraten en otra editorial. Después del trabajo, Cha Yen Ho invita a Dan Ji a cenar como primera cita. Ambos están nerviosos. Cha Yen Ho le dice a Dan Ji que sabe que le gusta. Ella no se lo niega. Cha Yen Ho se acerca a Dan Ji en el coche. Ella cree que la besará y cierra los ojos. Pero él sonríe y le pone el cinturón de seguridad. La cena va bien. Después de cenar ven una película. Y vemos sus miradas enamoradas, se agarran de la mano y admiten sus sentimientos. Cha Yen Ho visita al escritor Kang y el médico le dice que no le queda mucho tiempo. El director Kao informa al equipo ejecutivo de que Dan Ji mintió en su solicitud de empleo. Dan Ji les confiesa directamente a el jefe Kim y al directora Kao que mintió porque nadie la contrataba. Esa noche en casa, Cha Yen Ho le dice a Dan Ji que no la van a despedir y que puede terminar su contrato. A la mañana siguiente, Cha Yen Ho lleva a Dan Ji al trabajo. Cha Yen Ho va a dar clases en la universidad. Aerin le envía un mensaje diciéndole que Dan Ji ha renunciado. Dan Ji se dio cuenta de que todos sabían que ha falsificado su solicitud y que la podían despedir. Cha Yen Ho llega a la editorial Alison Aerin le dice que Dan Ji está en la parada del autobús. Cha Yen Ho encuentra a Dan Ji y la anima. Cha Yen Ho y Dan Ji leen juntos un libro tumbados en la cama. Al día siguiente, Cha Yen Ho se toma el día libre. Dan Ji y el leen, se abrazan y disfrutan juntos de un día relajado. Aerin y Seo Jo terminan bebiendo juntos cuando ella le dice que Dan Ji y Cha Yen Ho son pareja. Esa noche, Cha Yen Ho se arma de valor y le dice a Dan Ji que deberían pasar al siguiente nivel y ella acepta. Aerin llama a Cha Yen Ho para hablarle de una novela que supuestamente envió el director Kang. Cha Yen Ho sabe que la novela no viene del escritor Kang. Dan Ji no está cómoda en su nuevo trabajo. Cha Yen Ho le pide a Dan Ji a que le ayude a investigar y terminan besándose en la biblioteca. Todos esperan el anuncio del concurso de ideas de la editorial. Termina ganado la propuesta de Dan Ji pero ella ya no trabaja allí. Así que deciden volver a contratar a Dan Ji. Dan Ji renuncia a su trabajo porque no le gusta. El jefe Kim aparece y la contrata para el equipo de marketing. Aerin va a casa de Yen Ho y le cuenta que Seo Jo es el escritor de la novela. Cha Yen Ho llama a Seo Jo y le pide que se reúnan. Cha Yen Ho le dice a Seo Jo que sabe que él presentó la novela. Dan Ji vuelve a la editorial y todos les dan la bienvenida. Cha Yen Ho le da los diarios y notas del escritor Kang a Seo Jo para que los lea. Seo Jo se da cuenta de que su padre tenía Alzheimer. Llora por haberlo juzgado mal. El médico del escritor Kang llama a Cha Yen Ho. Cha Yen Ho lleva a Seo Jo a verlo. Cha Yen Ho y Seo Jo se sientan junto a la cama del escritor Kang y lloran. Seo Jo le agradece a Cha Yen Ho por cuidar de su padre todos esos años. Seo Jo y Aerin empiezan a salir juntos. Cha Yen Ho agarra de la mano a Dan Ji. Y todos se dan cuenta de que están saliendo. Cha Yen Ho lo admite y Dan Ji sonríe. El jefe Kim y la directora Kao también se agarran de la mano para que todos los vean. Y se descubre la segunda pareja de la oficina. Cha Yen Ho y Dan Ji salen corriendo. Se besan. Y así termina El amor es un capítulo aparte. No olvides suscribirte para ver los siguientes resúmenes que voy a subir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.